buenos días compañeros bienvenido un día más a mi canal nada estamos de gominguito vale ya empieza a apretar la calor y demás y hemos decidido venir a echar el amanecer vale ha caído ya el levantito y nada le vamos a caña a ver si quiere salir los urelillos por lo menos por la mañana hora temprano y quiere salir alguna jura de la barra sin que vamos lio let's go ah ah ahora sí una navaja o una urela a un urelo ¡Un dentón! ¡Un dentón! ¡Un dentón, señores! ¡Un dentón! ¡Un dentón! ¡Un dentón! ¡Nunca había cogido ninguno! ¡Nunca había cogido ninguno! ¡Que bonito! La vamos a liberar, ¿vale? Mirad señores, que bonito. ¡Con mucho cuidado! ¡Que bon trauma! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 He sacado un dentón, te lo juro que ha sido pura suerte porque aquí es imposible, no contaba con ello, pero bueno, los vinilos de Zuluren han dado otro día mala talla y ya habéis visto. Nada, muchas gracias a todos por estar ahí siempre apoyando el canal, viendo los vídeos, comentando, ¿vale? Y nos vemos la próxima. Un saludo y buenas pescas.